Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Harold Santamaría y el día de hoy quería dar por iniciado un pequeño curso sobre el diseño de planos eléctricos en el software y plan electric P8 en este nuestro canal HDS Automatización y Control. En este primer video tutorial veremos un pequeño resumen de lo que es la interfaz de trabajo en este software y crearemos un pequeño proyecto en el cual tomaremos de ejemplo durante todo el transcurso de este curso en el cual veremos diferentes funciones de e-plan para hacer un proyecto netamente profesional para la industria bien sea electricista, bien podemos hacer planos eléctricos como planos neumáticos como tomar evidencia de un proyecto en general. Bueno, no siendo más, los dejo con el siguiente video y por favor no olviden suscribirse y darle clic a la campanita. Bueno amigos y continuando con el video tutorial lo primero que haremos es abrir nuestro software e-plan el cual yo lo tengo instalado previamente en mi computadora como podemos ver aquí abrió nuestro aplicativo e-plan esta va a ser nuestra primera pantalla la que veremos al momento de abrir el plan en el cual lo primero que haremos como podemos ver tenemos la barra superior donde podemos tener proyecto, página, espacio, editar, ver datos de proyecto, buscar opciones, programa, toda esta barra de herramientas en la parte superior tenemos la barra en la parte de navegación en la parte lateral izquierda y los artículos de conexión en la parte de conexión en la parte lateral derecha. Entonces lo primero que haremos es crear un nuevo proyecto en el cual tenemos dos opciones o venimos aquí a proyecto y damos nuevo o simplemente aquí nos dice proyecto nuevo crear proyecto. Entonces aquí damos en curso e-plan electric B8 aquí utilizaremos la plantilla en este caso tendremos este tipo de plantilla las cuales ya todas están regidas bajo una norma. Aquí en Latinoamérica normalmente utilizamos lo que es la normatividad y es que es International Electric Commission, la Comisión Eléctrica Internacional, el cual en este caso cogeremos la IS template 01, daremos a abrir y estableceremos el nombre del autor, el cual en este caso vamos a aceptar, perdón, daré un nuevo, está aquí de ponerle curso e-plan electric B8 y ahí se crearía. Estos son unos tipos de información que podemos ejercer durante todo el proyecto en el cual la descripción del proyecto que eso lo veremos, la parte de descripción del proyecto, aquí podemos colocarle curso e-plan, número de proyecto si pues en el momento sería mi proyecto número 01, HS001, comisión, número telefónico, todo este tipo de información lo podemos nosotros plasmar en el proyecto y lo vamos a utilizar en el transcurso de lo que llevamos de este video tutorial o los siguientes videos que iremos subiendo en el canal, en este caso le daremos a aceptar y no miraremos sino solo por encima lo que es la pequeña interfaz. Una vez creado el proyecto tendremos que crear las hojas de trabajo entonces daremos aquí en clic derecho, nuevo o aquí en la parte superior tendremos donde nos dice página nueva para abrir una nueva página, entonces aquí daremos nuevo y tendremos diferentes tipos de hojas los cuales también en el transcurso del curso les iré explicando una a una que podemos hacer con ese tipo de páginas en este caso tenemos esquema multipolar y esquema monopolar que son los que se utilizan normalmente en el ámbito de la electricidad en este caso es esquema multipolar, le damos un nombre a la página, en este caso es un nombre numérico y le damos una descripción de la página como por el menos alimentación principal que es lo primero que empezamos haciendo nosotros en algunos de nuestros planes nombre del formulario, nombre del cajetín, son cosas que veremos después todas estas propiedades las iremos modificando con el tiempo para explicar que podemos hacer una a una con ellas en este caso daremos a aceptar y como pueden ver se me abre una hoja en el cual puedo trabajar libremente para generar mi plano eléctrico o mi plano neumático como pueden ver ella ya viene con su regleta, con su margen que uno tiene el de número 0 al número 9 y tendremos algunas propiedades de proyecto que podemos modificar acá como por lo menos vamos a cambiar el plan software y servicios daremos clic derecho sobre, clic clic izquierdo sobre el nombre del proyecto clic derecho propiedades y aquí en nombre de empresa podemos colocarle hs automatización y control que es el nombre de nuestro canal y como pueden ver ya la cambio entonces aquí podemos crear una nueva página en el momento que queramos insertar algún símbolo o algo tenemos que irnos de las dos siguientes maneras en la barra superior de herramientas en la barra superior de herramientas hay un simbolito así cuadrito que dice símbolo abriremos ahí y tendremos aquí 5 carpetas las cuales nos dan diferentes simbologías dependiendo la norma en este caso tendremos la normatividad IS que es la que más manejamos la IS symbol es para la conexión multifilar y la IS single symbol es para la conexión monopolar entonces utilizaremos en este momento porque es una función multipolar utilizaremos un dispositivo de protección un guardamotor un breaker cual tendremos el símbolo del breaker cual nos apoyaremos de acá la previsualización gráfica que tenemos en la parte superior izquierda en la parte de abajo en la parte inferior perdón entonces tendremos aquí lo que es la visualización de los símbolos como netamente queremos que sea en este caso escoger este guardamotor o interruptor de potencia para tener una alimentación principal para tener una alimentación principal o insertar un símbolo aquí brevemente aquí tendremos el image visible en este caso va a ser q0 parámetros técnicos podemos colocarle la referencia que puede ser la referencia del del aquí podemos colocar la referencia del guardamotor aquí ponemos texto de función podemos colocarle tal vez 600 amperios identificarlo con la letra A y texto de grabado aquí le podemos colocar totalizador principal totalizador principal totalizador principal listo si ustedes desean podemos insertar otro símbolo una bobina un contactor bobina relé como lo quieran llamar relé o en algunas partes del mundo entonces él automáticamente se conecta no es como otro software que usted coloca el símbolo y tiene que usted mismo hacer su conexión automática en el caso de que no queramos que la cuadrícula está muy grande y queramos bajarla tenemos esta opción aquí en esta barra de herramientas le podemos colocar reticula A reticula B reticula C que es la que teníamos en este caso yo quiero traer una reticula B que es la que normalmente hace trabajo la barra de conexiones estos son derivaciones como podemos ver tengo una barra de conexión en T esto es una barra de conexión en T con mirada hacia abajo y me quedan así una cruceta en T también la podemos colocar como punto definir como punto esto lo veremos más adelante modificando algunas propiedades para que todo esto nos quede en automático y una vez se define como punto todos los puntos de intersección aquí tenemos una cruceta en X tenemos una cruceta en T hacia arriba una cruceta en T hacia abajo las laterales tenemos un codo pero todo eso son conexiones para cables o conexiones eléctricas y tendremos diferentes tipos de herramientas aquí donde podemos visualizar pues no siendo más hasta aquí llegará el video tutorial de hoy esta es una pequeña análisis de la interfaz y la creación de un pequeño proyecto en el cual miraremos en el transcurso de todo este de este tiempo de este curso de este video tutorial veremos y actualizaremos este proyecto para tener un proyecto netamente estilo profesional donde la industria lo requiera bueno amigos no siendo más por favor no olviden suscribirse y darle click a la campanita eso es todo y hasta la próxima